Buenos días bebesitas, buen día Oigan, hoy nos vamos a Querétaro Bueno, y en un rato Yo la verdad ando terminando de Esperen, déjenme bajarle aquí Yo ando terminando de Empacar unas cosas que necesito Y pues ya Para irnos Sí, para irnos, ok Así es que Y nada, les voy a estar enseñándome en bata Porque pues obviamente me bañé Me metí a bañar, esperando que se me seque un poquito el cabello Para ya peinármelo Y listo, listo, listo Déjenme echar mi plancha Pero solamente las quería saludar Y dejarles un muy bonito día E inicio de semana No, final de semana, final de semana David Besito bebé Hola bebé Bebé, ¿a dónde vamos bebé? Tiene mucho sueño bebé Bebé tiene mucho sueño Y agarra luz Hola amigos, ¿cómo están? Oigan ya más decente Que en la mañana que andaba en bata, ¿verdad? Ya estamos en camino a Querétaro Ya de partí Estamos como a una hora Más o menos, hora y media De llegar Como a una hora Y nos paramos a que habrá gasolina Y como pues no desayunamos bien en la casa La verdad es que solo tomamos un café Ay Dios, qué ruido Qué escándalo Están haciendo aquí Que nos paramos aquí a comer Es un paradero Está muy bueno Se los recomiendo muchísimo Paradero, cazadero Y aquí plaza cazadero Y tienen de todo Carnitas, barbacoa Y de todo Y nos paramos hoy a comer barbacoa Y aquí está Dobby 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 Ay me peiné la mañana Pero se me hizo el pelo muy feo No sé cómo se me hizo el pelo La verdad es que creo Que Fue un tratamiento que puse Pero bueno Y me venía maquillando en el carro Miren, ahora te lo voy a enseñar Porque salí obviamente sin maquillaje En la casa Pero vean Así ya se ve un poquito más arreglado Pero Pues ahorita nos usamos el cubrebocas Porque hay que andar protegidas obviamente Y Ahorita en el carro Me voy a poner la máscara de pestañas Que por cierto No la encuentro Ay Dios santo Con el descartalo Creo que ya se los he dicho De mucho tiempo Yo no uso pestañas postizas de diario Entonces sí está cañón Y la pinta de ver el outfit de hoy Creo que lo van a ver en unos outfits Si me siguen por Instagram Pues ya lo vieron ahí Porque ayer lo hice en mi conspiración La neta no sabía Si me iba a venir así o no Y dije Ay sí Yo lo ¿Por qué no? Ahí hay una gasolinera Ahorita les voy a enseñar el cielo Está tremendamente bonito el cielo de hoy Y yo espero que esto se esté escuchando bien Que luego ya hable y hable y hable como tonta loca Y resulta que no se escucha nada Pero sí Entonces ya les voy a enseñar ahorita Los taquitos de barbacoa A ver qué sale ¿Qué tal amigos? Y no les platicé hoy Voy a conocer una plaza Bueno voy a conectar a conocer Ahorita que dicen la suerte Voy a Querétaro a conocer la plaza de la mujer Que está por si en Querétaro ¿No? En el centro de Querétaro Y es una plaza obviamente con artículos Obviamente de la plaza para mujer Y todo Nos van a cambiar el vizinito de las uñas Yo traigo la idea más úrilos De lo que me quiero hacer Y me las quiero rebajar un poquito Porque siento que como ya me crecieron Ya siento el garrón Sí me las quiero rebajar un poco y eso Y tienen diferentes servicios y así Ay mi madre Te puedo mover la camioneta Yo aquí esperando a la señora Y ya Te puedo mover la camioneta Pero bueno Me llevo Y por donde Te puedo mover la camioneta Y ya 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 Y ya Y ya Te puedo mover la camioneta Y ya Te puedo mover la camioneta Y ya Y ya Te puedo mover la camioneta Y ya Te puedo mover la camioneta Y ya Amigos, amigos, ¿cómo están? Amigos, yo súper cansada. ¿Se acuerdan que les dije que iba a venir a Querétaro a hacer algo, grabar y no sé qué? Pues amigos, grabé, es toda la tarde. Toda la tarde, o sea, son las 20 para las 8 de la noche, 20 para las 8, ¿pueden creerlo? Y, Dios santo, Dios santo, resulta que apenas vamos a comer, bueno, yo... ¿Puedes ir a comer hoy? ¿No? Yo no me he dicho nada, ¿eh? Y yo, ¿por qué no me he dicho nada? ¿Y por qué no me he dicho nada? ¿Por qué no me he dicho nada? Bueno, es que vean, ya me vine a encontrar con Sebas. Sebas bien, después de como 4 meses, ¿no? No, no, es que tiene lo mismo, 3 meses, hace 3 meses no lo veía. Pero, bueno, vamos a ver qué pedimos, amigos, pero sí estoy bien cansada, de verdad, cansada, cansada. Y vean, ando sufriendo porque está mal del piercing. Yo se la jugó bien cañón. Se la pegó con mi uña, no se preocupen. A ver tu batería, ¿la bajaste? ¿Compraste el carro o no? Sí. La bajaste. Arriba de 200 nos hagan algo, hay un poco más. Aquí nos. ¿No? Aquí nos. Ya van, nada más, ¿no? Somos ahorros, la poco. Sólo aquí va. Luego nos llevo, ponlo a essence todo boils. Ay, volé a dormir. Ay, ¿por qué voy a dormir? Me salté antes y te folle. Hola bebés Hola Vlogmas Vlogmas ¿Viste la cara de alguien Que se despertó a las 6 de la mañana? Viajó Caminó Ay, de verdad que caminamos muchísimo Caminamos como que se va Si hacemos una cuenta total Unas 3 horas Como unas 4 horas Unas 4 horas Ay, si estuvimos caminando y caminando Y caminando Pero bueno, ya está Ah bueno, si, pero las ceñas quedaron bonitas Valió la pena La verdad es que si hubieran quedado mal O sea, ahorita vendría Bueno Enojada sería poco Pedí que las rebajaran No estaría más largas Más larguitas Pero no amigas La verdad es que Con el Dobby No puedo hacer muchas cosas con las uñas Porque Ay no, es bien latoso Y luego pues como Está ahí conmigo Y que me abraza Y que esto y lo otro Y él empezó a quererme morder O sea, como que yo creo que sentía la La texturita de las uñas Y me empezó a morder Y yo No, no me muerdas Y no les pasó nada a las uñas Bueno, a estas a las que traía Pero aún así dije Pues una vez hay que aprovechar Y hay que cambiar el diseño ¿No? Ya que teníamos este chance Cambiamos el diseño Y Pues ahorita pasamos por pan Aquí a la charamusca Ay vean Aparte traigo lastimado el piercing No sé si les dije No, creo que no les conté Bueno Ya ven que me hice este piercing Hace unos meses Obviamente pues como les digo Tarda un chingo en sanar O sea, si es como para que ustedes Se queden pensando ¿Qué me ves? Entonces es para que ustedes Si se van a hacer un piercing ahí Aquí, ok Bueno, en esta área de la oreja Si lo piensen bien cañón Porque Tarda en sanar Aproximadamente año y medio Año y medio Y en ese año y medio Son altas y bajas Cuando tú crees que ya La libraste Que tu piercing está bien chido Que ya se curó Hacen lo que yo Se duermen del lado del piercing Y entonces vale madres O sea Empieza a inflamarse un poquito Y así Y si a eso le añadimos Que traemos puesto esto Por ejemplo Yo hoy al cubrebocas Lo traigo puesto Pues obviamente es de la mañana Me apretó horrendo O sea, caía el resorte Ahí apretado Justo encima del piercing Entonces imagínense Ese dolor Fue horrendo Entonces yo no aguanto No aguanto el dolor No aguanto el dolor de pies Pero Si ustedes son de Querétaro Les recomiendo mucho Que vengan aquí A la Charamuska Miren, pueden venir aquí Es una cafetería Cool Pero El pan No sé si usted Bueno, si Si alguna vez van a Tequicillaban Este Compran pan de queso Compren en la Charamuska Es muy bueno Muy muy bueno Y pues aquí en Querétaro Esta es la sucursal El de Universidad de Bernardo Quindana Y este Y está bien bueno Ay, no manchen amigos Los frappés de crema irlandesa Y de ferreo roche Son Son lo mejor La neta aquí sí Los frappés esos son mis favoritos Los de crema irlandesa Y el de Ferreo roche Por si Vienen Vienen Si echas su cafecito Su panecito Está bien deli Y todo Y ustedes Señor, señora y señorita Pasando otro tema Se preguntará ¿Dónde está el Dobby? Siempre traes al Dobby Como un llavero ¿Y dónde está ahora? A Dobby lo cuidaron Se quedaron Se quedó En una casa De unos conocidos Y este Y ahorita vamos por el Porque como íbamos Í a cenar Y tenemos que hacer Varias cosas y así Pues ahorita vamos por el Tengo que llegar a la casa Tengo que llegar Bueno Nos vamos a quedar con ellos En su casa Con él Pero tengo que llegar A editar El vlog de hoy Todo lo que hice hoy Bueno Está fácil Porque es el vlog Sí está fácil El de hoy y mañana Se los va a subir el domingo Entonces eso está Está facilón Pero sí tengo que editar El que va a salir mañana Entonces bueno Amigos Pues yo creo que aquí No Ahorita que vaya por el lobby Les grabo otro poquito Música 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 Hola bebecitas del vlog, ¿cómo están? Vean, pues yo aquí paseando a los perrijos. Bueno, ella no es mi perrija, ella es mi perri sobrina, pero es una shih tzu igual que Dobby. Miren, vean, ahí los traigo a los dos. Aquí, al parquecito, no sé quién quedé, Tarok. Y aquí están los dos bebecitos. También bebés los dos, ¿verdad? Muy bonitos. Yo con este peinado, que hoy como no me traje gel, no se relamió bien. Y ay, Dios santo. Dios santo. Estoy sufriendo. Y aquí los traigo a los dos. Que huelan, que huelan, que huelan. A ver, ¿dónde te doy? Ven aquí, de aquí. Entonces sí, bebés. Sorry, porque este vlog ha estado muy pobre. La verdad es que sí. Va a estar muy pobre el vlog de Querétaro. Pero ¿saben qué? No he salido casi. Ando aquí en la casa como ya. En que aquí en la casa hay alberca y así. O sea, me vemos así. Y como no me traje pilas extras. Este, mi batería se me descargó. No traje cargador. Ay, Dios santo. De verdad que una cosa muy, muy, de verdad, muy, muy fatal. Pero pues aquí andamos, bebés. Y todo muy bien. Y la verdad es que, pues bueno, es fin de semana. Y los fines de semana como que va a estar más, más, digamos que menos ajetreado el vlog. Entonces sí, aquí andamos jugando con los perritos. Déjenme guardar mi el sol porque quiero. Quiero jugar a mí. Bien, bien, bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos, ya nos tocó la primera nevada de aquí de Andea. Me voy a meter en el video de mi mamá, ¿me puedo meter en tu video? No, ¿sí? Bueno, ahí está toda la nevada y así, pues aquí andamos amigos. Está cool, ¿eh? Porque, bueno, yo tenía mucho que en Andara, pues no iba a esas cosas y aquí está padre. Y ahorita ya se notó que ya se acabó porque vean la gente, quiero que vean la gente. No, manches, mira cómo se ve toda la gente. Hola, vlogmas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ay, yo ya no les grabé nada. Ni el regreso ni nada. Hoy es lunes, 6 de diciembre. Y vamos llegando aquí a su casa. Este, perdón, es que salió en un comentario. Aquí en México, miren, ya estoy aquí en la casa, ya en mi cuarto hogar, dulce hogar. Y está perrito aquí. Bueno, pero ya saben que yo me los llevo. Siempre, por supuesto. Pero. Y aquí está. Yo el perri. Ya todo. Y me duele mucho mi cabeza. Y ahorita vamos a bajar a comer. Tal vez sea eso. Dice mi mamá que probablemente sea eso. Yo no, la verdad. No tengo ni idea de que sea, pero. De que me duele la cabeza, me duele la cabeza. Entonces vamos a bajar a comer. Y luego. El peor. Recoger todo. Todo, 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 todo. Porque dejé muy sin recoger. Más la maleta y así. Entonces. Ay, es que el viernes ya se me hacía tarde. Como le dije que iba a ir a trabajar. Ya. Rápido. Me arreglé y todo. Y dejé. Hoy, como ven, me vine sin maquillaje y nada. Dije, ay. A la chingada, voy a mi casa. Entonces. Si pa' que andamos, yo me voy a comer ahorita. Hi, vlogmas. Obviamente ya no le seguí grabando. Porque. Pues. Me acosté. Porque el dolor de cabeza no se hería. Tengo mi cuarto, tengo un relajo. Me puse a evitar unas cosas. Y ahorita ya lo que voy a hacer es. A ver, ¿ven? Básicamente ya. Nos vamos a dormir. Pero. Antes les voy a enseñar que estoy viendo. Vean esto. Vean esto. Creo que ya voy a terminar. De verlo. Creo que ya este es el último capítulo. Pero bueno. Nos despedimos de esta gran serie. La Casa de Papel. Que la verdad. Sí. Yo sí fui fan de la Casa de Papel. De todas sus temporadas. Como por ahí de la 3. 4. Como que no me latía mucho. Pero. Aquí estamos. Aquí estamos siendo fieles. Y pues sí. Ya voy a recoger todo. Ya para. Acostarme. Porque mañana hay que levantarse temprano. Así es que ya. A dormir. Les quiero ver. Y perdón por estos vlogmas. Les digo que las quiero. Y perdón por estos vlogmas. Tan. Estúpidamente aburridos. Ya vamos a ver un vlogmas más móvido. Van a ver que sí. Bye. Muchas gracias. Si gustas pasar a la sala. Por favor. Gracias. Hola amigas. Amigos. Buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo vlogmas. Estoy mal. Estoy preocupada. Porque resulta que mi Dobby. Mi Dobby. Tó precioso. Amaneció vomitando. Muchísimo. Les voy a contar rápido. Amaneció vomitando. No muchísimo. Pero sí. Amaneció vomitando. Entonces. Tengo que ir a comprarle un alimento especial. Gastro. Veanlo al bebito. Precioso. Nada más. Está acostadito ahí en su cama. Y. Pues es temprano. Entonces estoy andando en pijama y así. Pero nada más. Me voy a cambiar rapidísimo. En cuestión de que en segundos. Para irme a comprar ese. Ese. Alimento. Porque tampoco puede estar así. Casi no he comido nada desde ayer. Entonces no puede estar así. Le hablé al veterinario. Y me va a recibir hoy en la tarde. Bebes. Ya venimos. Por la lata del Dobby. Miren. Aquí está. Royal Canin. Patrocínanos. Esta madre sabe bien fea. Entonces. Está bien fea. Pues sabe bien cara. Esta madre. Estas latillas. Por aquí. Por acá. Ahí está. Ahí está. Patrocínanos. Más a la enfermedad del Dobby. Híjoles. 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 Amigos. Les digo que. El Dobby anda. Rudo. Anda rudo el Dobby. Y luego anda bien enfermito. Ay amigos. Así. Ni modo. Este es el compromiso. Con un perrito. Y. Pues aquí lo traigo aparte. Porque. Ahorita imagínense. Así como anda decaído. Y. Además de decaído. Déjalo solo. Déjalo solo en su casa. O sea. Trauma total para el Dobby. Solito y. Decaído. Bueno. Enfermo. No, no, no. Ahí viene atrás. Tristeando. Toma y tome agua. Es lo bueno amigos. Que viene tomando agua y así. O sea. Pero bueno. Ahora. Vámonos. Vámonos amiguis. Vámonos. Vámonos a la casa. Ahorita los veo. Amigos. Les digo rápido. Ví. Ahorita con Dobby al veterinario. Ya ni vieron. Me bañé. Hice de comer. Shalalá. Shalalá. Hice un buen de cosas. Y ahorita. Ya nada más esto. Es de. Voy a llevar a Dobby al veterinario. Amigos. Ay. Hi, babos. ¿Cómo están? Bueno. Pues toco trailado. Vi al veterinario. se supone que era una revisión ok, pero está haciendo más que una revisión porque Dovid tiene vómito y además del vómito trae un oído inflamado está temblando muchísimo o sea, ahorita la revisión está temblando muchísimo, no es como que estuviera en casa así pero la verdad es que el biológico en Querétaro lo lo tuve que dejar con una persona que lo cuidará externa, o sea, a quien le pagamos el servicio de cuidadora y todo eso y siento que salió traumado o sea, salió mal y es decir, ya no se ha recuperado pues ya llegamos en la consulta de Dovid traí varias infecciones, varias cosillas inflamación en los oídos antes de traumado mi pobre bebé pero llegamos justo para conectarnos a ver la final de la más braga ahorita la vamos a ver, estoy muy feliz ya recogí el cuarto, en lo que estoy viendo la final no creen ni cómo va a quedar porque es una uita y así lo único que me compré para ver la final una uita y jamaica literal, porque pues si no no conseguí mis esquites o dorilocos que quería no hemos conseguido aparecer nadie vende hoy dorilocos mis esquites por mi casa así es que ni modo pero bueno tengo unos calabates japoneses mucho también hola amigas oigan ayer en la en el evento de el tuyo por mi conocí a nuevas chicas ay sorry por la cara pero me estaba tallando los ojos me dio muchísimo como eso no sé por qué conocí a nuevas chicas y con ellas y ya estaba platicando de mi vida ¿no? de las chingo mil cosas que tengo que hacer en el día y cómo resuelvo y ellas me decían güey ¿cómo le haces? o sea chica eso no es normal no es normal el que me digas que trabajas y que además estás subiendo tic tac estás viendo ruidos pues chicas en días como hoy colapso y no nada o sea nada les puedo decir algo o sea son 1.35 de la mañana ¿no? y yo no llevo ni la mitad de cosas hechas dos mañana nos tenemos que levantar súper temprano tres tengo chico de cosas que editar cuatro tengo trabajo que editar tengo colaboraciones pagadas que no puedo terminar de editar y tengo que mandarlas porque si no no me van a pagar verdaderamente me preocupa eso ese tema es preocupante me puse a deshacer maleta hace un momento vean nada más cuando estaba terminando de verla más draga estoy viendo de navidad me puse a deshacer maleta y ahora ven este desmadre no tengo donde dormir bueno es fácil tengo que desmaquillarme los ojos hoy tengo mañana que hacer un envío o sea de la ropa de la que vendo pero aparte una devolución a amazon me salió un cable súper chafa lo neto es que era un auxiliar para conectar el ipad mañana toca regresar eso se ven aquí viendo me voy a terminar de recoger hoy estoy ya a la shit me voy a poner a hacer lo que tengo que hacer de de y mejor para ya mandarlo mañana tempranito ya no me te cuasas no me te bye bebés bye saludos 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 saludos